Había alguien que le estaba ayudando. Ginete negro. No sé cómo, pero esos hijos de p... van a pagar. Lo juro por los hombres que me han matado. Con cuidado. De Teresa Mendoza seguimos sin saber nada aún, pero de su hija sí. We're taking the first flight to Santa Marta. Get on it. Hay algo que está raro. Esa pelada pelea a un boxeador. Sabe, Lucía, tiene amigos de la policía. Tiene plata hasta para regalarte un celular. Analiza, Kareliza. En este coche vamos nosotros y este es el coche que nos está vigilando. Lo importante es saber quién nos está siguiendo y para qué. Es una lista de tus enemigos. Hay de todo. Políticos, jueces, periodistas. Díle a los del CNI que intervenga los teléfonos de los políticos más importantes de esta lista. Tu papá me dijo que te buscara. Te extrañé mucho. Yo también quiero hablar con él, Nacho, pero eso es imposible. Aquí me tienen vigilado todo el tiempo. revisan mis teléfonos. Es imposible. Yo puedo ser tu intermediario. El logo le pertenece a una empresa de turismo. Mundo Bolivia. Se dedican a hacer peleas de cholita en un cholete muy famoso. Pero esto es lo mejor de todo. Mañana hay peleas. Y algo me dice que ahí puede estar el jinete negro. Lo que no entiendo es por qué no le dieron mayor difusión a la fuga de esta mujer. Porque es un tema sensible. Por eso tenemos que actuar con discusión. Hey, boss. Valermo. I'm here. Look at this. There she is. Esa es la hija de Teresa Mendoza. ¿Hay algo más? Claro. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué the hell? Lo están secuestrando. Más que un secuestro, es un robo. Pasan mucho con taxi no autorizado en este aeropuerto. Acércate a la matrícula del taxi. Imprime eso. Tenemos que encontrar ese auto cuanto antes. Por supuesto. ¿Me copias? Mucho bien. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 muy grave. ¿Por qué no me estás escuchando? Sí te estoy escuchando. Solo digo lo que veo. Estás confiando en un hombre de quien lo único que sabemos es que es el aliado de Epifanio. ¡Ay, ay, ay! ¡Se va tirando de arriba! ¡Ay, ay! Me gusta tu sombrero. También estoy de chilo, ¿eh? Está buena, ¿no? Sí, te cuento que es borsalino y cuesta caro. Ah, también el mío cuesta sus pesos, ¿eh? Sí, qué bien. Está buena la lucha, ¿eh? Te pone un muy bueno aquí, ¿eh? A mí me encantaba ir a las luchas y mi ídolo era el santo, el mascarado de plata, ¿lo conoces? ¿Tú a los cuántos años empezaste a luchar? Desde Changuita, desde que tenía 15 años. Muy chiquilla. Sí. ¿Y todos empezaron a los 15 también aquí? No, aquí en este tipo de luchas solamente mayores de edad. Ah, bueno. Bueno, ahora sí te dejo porque voy a subir a luchar, pero esta mi lucha te la voy a encarar y voy a ganar. ¡Uy! Está bien, ¿eh? Ahí la vemos. Nada, no hay nada, pura mayor de edad. Déjanos un poco. ¿Qué son? No te mueves, no te mueves, no te mueves. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Por qué besaste a Sheila? Este te acaba de pasar allá, güey. ¿Por qué me secuestró? ¿Qué querías? ¿Que me reconociera o qué? A ver, Batman, ¿qué querías? ¿Que te vas a hablar a ti? Pues sí, que me vese a mí. ¿Eso querías? ¿Sabes qué? ¿Eso? Me da rara. Ay, sí, ay, sí, ay, sí. Ya, 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 Batman, ya. ¿Qué? Ay, cállate, tranquilo, es puro cuaderno de algo. Cuenta. Ay, papi, coronamos. Ay, cállate, ¿qué me contó y ahí? Señores. Me da pena dañarle la fiesta, pero tenemos que hablar con ustedes. Ay, no, 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 señor oficial, esperé un momentico. Yo le explico aquí lo de la mochila, todo bien. ¡Ah! ¡Stop! ¡Stop! ¡Adiós! 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 ¡Class yargaré! Yo no hice nada, mamá. O colaboras. O te refundas la cárcel por el negocio que tienes con tu amigo en el aeropuerto. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Está bien, está bien. ¿Colaborar con qué? Come on. ¿Colaborar con qué?